Estoy muy cansado, señora Estoy muy cansado, muy cansado Estoy, voy a sacar la energía antes de que me dé un soponcio Esto está mojado, esto está todo mojado Porque claro, hoy está lloviendo Mira, mira, espera Coita que cielo, eh Que aquí va a caer un chaparrón Entonces, espera, mira Coita que cielo también por ahí, aquí Esto es mordor, eh Bueno, a ver, resulta que hoy es las últimas 24 horas Que me quedaban para preparar todo el material Para maratón de sables Entonces, hoy me he cruzado Barcelona 70 veces Con todo el chaparrón y en la bici Que claro, tú vas en bici y con esa ruedecita así pequeña Que además es la de la carretera Unos derrapes que he pegado Bueno, en fin, hoy he comprado, a ver Frontales, pilas, polainas Zapatillas para poner las polainas La camiseta que he impreso, que ya os la enseñaré Bueno, imperdibles Un succionador ¡Un succionador de veneno! Por si me pica algo Bueno, he comprado como 70 cosas Llevo una maleta llena Dos baterías para la GoPro Pero mañana toca el unboxing de maleta Entonces todo este material lo veréis en el unboxing de maleta Pero antes Hay una cosa muy importante Si sables no va bien Puede ser básicamente por dos cosas Uno, por el tema comida Que ya veréis lo que me he llevado Me he llevado ¿Sabéis los yatecomo? Que nos patrocinaban en Visto lo Visto Pues los que nos sobraron Pues yo me voy a llevar el yatecomo Iofilizado Hostia, espero que vaya bien Porque si no ya me dirás tú Bueno, me llevo el yatecomo Entonces hoy os voy a enseñar El otro motivo por el cual puede ser Que abandones sables No creo que sea preparación física Porque yo creo que aguantar aguantaré Pero puede ser por el tema pies La gente lo pasa muy jodido de pies He visto el documental que hicieron Cuando fue Josef Cuando fue Pepe Cuando fue Luis Benrique Cuando fue Tony y Ferran de Where is the limit Entonces la gente lo pasa muy jodido de pie Y yo que ya tengo propensión A joderme los pies Bueno, ya visteis como me quedaron En Cavales del Ben Y solo eran 100 kilómetros Aquí son 240 a 50 grados Y por el desierto Con lo cual He afinado bastante todo el tema pies ¿De qué manera? A ver Primero de todo He cambiado de zapatillas Para esta carrera en concreto Ya sabéis que yo soy muy fan de Bar Access Pero en este caso Iremos por las All Out Rush Claro Aquí además Hemos tenido que meterle Mira, ves Esto de aquí Es un velcro Y esto son unas polainas No confundir con pollainas Esto es otra cosa Entonces a las polainas Le hemos cosido Con un zapatero Que está ahí cerca de Pepe Unas polainas Hay un velcro Entonces el velcro va por aquí Se cierra tal Es que solo tengo una mano Y me cago en la puta Qué difícil que es Bueno Entonces esto queda cerrado Y va muy bien Ponerle el velcro Y no coserlo directamente Sobre la zapatilla Si no en el velcro Porque así cuando viene un trozo De repente Pues yo que sé No hay mucha arena O es piedra O lo que sea Te quitas las polainas Las abres Y el pie entonces Respira un poco más Porque si no esto Joder Va haciendo chup chup Y eso hace que Uno El pie te quede Pues mucho más tocado Dos Se En catalán Digo Astobi Se Bueno Quede como cuando lo metes en agua Bueno Entumecido un poco Y a partir de ahí Pues las llagas Son mucho más fáciles De que se hagan Entonces Para que esto no pase Con la calor del desierto Con el calor del desierto Primero las polainas Segundo Que ya no sean negras Sino que son grises Porque las otras que tenía Eran negras Ya me dirás Qué listo que soy yo Y tercero Cuando fui a la maratón de Barcelona Conocí a Víctor De matforma Habíamos hablado alguna vez Por Twitter Y tal Pero nunca nos habíamos visto En persona Y el tío me dice Te vas a Sables ¿Verdad? Y digo sí Y me dice Pues yo no Digo vale Pues todo eso que te ahorras Y me dijo Digo no no Pero ellos hacen cremas Y cosas de estas Y yo las había utilizado En el Ultraman Me fueron muy bien La verdad Y de repente Después de utilizarlas ahí Digo Hostia tengo una cosa Que quiero que pruebes Para Sables Digo Vas a hacer de cobaya Vas a hacer de conejillo De indias Con lo cual No lo pruebes El último día Hoy lo he probado Para ir a correr De uno lo pruebes Directamente en Sables Pruébalo antes Aquí hay toda una serie De cremas Que imagínate Si sabe que soy capre Que me ha puesto En cada una Para que sirve Entonces Crema de calentamiento Para 20 minutos antes Crema de recuperación Para después Esta va a ser importante Crema solar Que dura Hay que ponerla 20 minutos antes Pero dura 5 horas Esto es la vaselina Para ponerte pues aquí Entre todos sitios Pero aquí va la joya De la corona Es una cosa que Si me decís Ah ¿Dónde la encuentro? No la podéis encontrar Porque como os digo Estoy haciendo de cobaya Y de conejillo de indias Esto no está ni tan siquiera En el mercado Como veis aquí Bueno es un pote de pruebas Y es una A ver como se llama esto Vaselina mentol Es una vaselina Que lo que hace Es que tú te la pones En los pies Y aparte de servir Para que no roces Tal no sé qué Te sirve Porque te da frío A los pies Entonces durante Todos esos kilómetros Donde la cosa Podría estar muy jodida Pues está menos jodida Porque te los va refrescando Hoy los he probado Para correr Me han ido bastante bien Como en el desierto No me vayan bien Víctor Mira Mira Te juro que vi a venir Vi a venir Y ya está Y te voy a dar Porque es un tío Que está fuerte Entonces Muchas gracias A Víctor Muchas gracias A Matform Espero que vaya muy bien Otra cosa importante Que no he explicado Las zapatillas Son un número y medio Casi dos números más De lo que llevo habitualmente Porque como se te hinchan Mucho los pies Pues importante Otra cosa que deberíais saber Este es el WUF Edición especial Sables de Valentín San Juan Que es un regalo Que me ha hecho Where is the limit Y además Como comentamos Cada euro de estos Se irá a una asociación De diabetes La de Antonio En Cartagena Que es Bueno Antonio Con quien corrí la maratón Y me contó Toda su historia Otro tema importante Aquí en la descripción Dejo el link Para quien me proyecta ¿Dónde encuentro el bug? Aquí abajo en la descripción Otro Mira A pesar de que En visto lo visto Llevamos Estrella Adam Que nos han ayudado mucho Aquí pone San Miguel Porque esto es un regalo Muy especial Es de cuando Javier de las Muelas De Dry Martini Hizo sables Y entonces dijo Quiero que lo lleves Y pensé Joder que honor Entonces esto Estas cosas de corazón Y de personas y tal No entienden de marcas Así que estoy seguro Que a Estrella No le iba a importar Que lleve aquí San Miguel Y última cosa importante Seguid Twitter.com Barra Gordon Sin Twitter.com Barra Gordon Sin Porque yo a partir de mañana Me quedo ya en el Internet Esto quiere decir que En mi equipo De la productora Y en la agencia En Arroba Gordon Sin Van a ir colgando El vídeo cada día En mi canal Eso sí Pero los tweets Como me estoy Como funciona la cosa Lo van a ir colgando ellos Con lo cual Twitter.com Barra Gordon Sin Y mañana Unboxing De Maleta de maratón de sables Que no entiendo Es una maleta Que tú vas corriendo Y la llevas colgando Todo el rato Con lo cual No sé cómo irá la cosa Estoy cagao Roberto G. Moreira Espérame que ya estoy viniendo Es que con Robert Es con quien corro la carrera Y estoy más ne... Sonido de maratón de la rata Libri